Algo que imaginé y que no tenía ¿Qué ha sucedido en mi cabeza? ¿Te ha terminado la tristeza? ¿Qué hora tras hora niña? ¿Pienso en ti? Creo que no resistiría Dime negar a tu sonrisa Dime qué sucedió Dime qué sucedió Dime quién inventó esta brujería Brujería de amor en tu compañía De amor sin querer tenerlo Amor para ser feliz Trujería Te quiero y no te quería Ayer no te conocía Y ahora me muero por ti Sé que te quiero y no lo entiendo Sé que es difícil comprender Sé que te sientes, niña, tan feliz Que sin querer te has hecho mía Hasta el final de nuestros días Dime qué sucedió Dime qué sucedió Dime quién inventó esta brujería Trujería Trujería De amor en tu compañía De amor sin querer tenerlo Amor para ser feliz Trujería Te quiero y no te quería Te quiero y no te quería Te quiero y no te quería Ayer no te conocía Y ahora me muero por ti Y ahora me muero por ti Trujería De amor en tu compañía De amor sin querer tenerlo De amor en tu compañía De amor para ser feliz De amor para ser feliz Trujería De amor para ser feliz Te quiero y no te quería Ayer no te conocía Ayer no te conocía Y ahora me muero por ti Gracias, gracias Gracias, gracias